Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenidos de nuevo a otra entrega de Seriadictos hoy con The Rain, la segunda temporada del capítulo 4, que se llama Save Yourself, Sálvate Tú Mismo, para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá, y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, habían huido Rasmus y Sarah, y entonces Simón, Martin y Finn quieren irla a buscar, pero por razones diferentes. Martin y Finn quieren buscarla a Rasmus para entregarlo a Apollon, y Simón pues para salvarlo, para que se quede con ella. Pero entonces, como no saben muy bien a dónde fue, ni cómo buscarlo, dicen que van a unir esfuerzo de que cuando lo encuentran, lo van a decidir. Se ve a Rasmus y a Sarah hablando y eso, como que conociéndose, y en una de esas, él está tocando un árbol y se, otra vez le da como que la desesperación, y se empieza a poner con las venas negras y eso, y cuando sale de ahí, se ve que en el árbol hay una marca de su mano, que él tenía ahí como con el árbol quemado, o sea, que sigue afectando las cosas. Después se ve también a la gente de Apollon siguiéndolo, y ve que hay unas marcas, o sea, de donde él puso la mano, más o menos siguiéndolo a él, todo está como negro, así, quemado. Entonces, ella, Sarah, dijo que ella quería ir a un lugar que se llamaba Marca, o algo así, que era un parque de diversiones, que ella había cuadrado con su hermano ahí para allá, no sé qué, cuando todo se arreglaba. Y entonces ellos siguen caminando para allá, no pueden, tienen que pasar la noche en un lugar, y bueno, se quedan ahí, y tal, y empiezan a echar broma de que no, no, y él le dice, yo creo que yo no voy a poder contarte, y dice, ah, pero es una cosa muy atrevida de tu parte, no, no sé qué, pero ¿por qué dices eso? Bueno, porque te mataría, ¿verdad? Dice, yo no quiero hacer eso, no, pero nada, tú no me mataría. Sí, claro que sí, no sé qué, pues, entonces, siguen echando los mamones. En una de esas que llegan a un pueblo, Martin y los demás se encuentran con el tipo que ellos le habían matado a la esposa, y entonces él los amarra a los tres ahí, y le dice, no, que yo voy a buscar al muchacho, no sé qué, y tal, y entonces Martín dice, yo te puedo ayudar, no sé qué, yo te puedo ayudar para entregarlo a Apollón, y tal, y Simón dice, no, 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 eso, no, bueno, el caso es que lo libera él, solo a Martin, y entonces ellos dos van a buscar a Rasmus también, entonces después se tratan de liberar a Simón con unos trozos de vidrio que encontraron ahí, y también se ven a Akira, que es la otra que también le está apuntando a ellos, buscándolos. Se ve a Patrick que encontró, logró salir por fin abriendo la puerta con una pata de cabra y todo eso, y agarró los videos que tenía el hombre que lo estaba apuntando antes y que murió por lo del sonido ese altísimo, y entonces vio los videos que él tenía, y todos son de Akira, y la mamá de Akira, haciendo unas pruebas y tratando de sacar como unas cápsulas que parece que extraen de la enfermedad, pero pareciera que eso puede ayudar a curar a Rasmus, entonces, mientras tanto están en el mismo lugar, están Jane y Lea, siempre discutiendo que si se van o no, que si quieren estar juntos o no, y eso. Bueno, y después entran un grupo de militares, y entonces salen corriendo, se encuentran con Patrick, y entonces se encierran de nuevo en el mismo sitio, y vuelven a encender el sonido ese y los matan a todos. Y entonces cuando salen, Patrick ve los videos y se los muestra a Martin, y bueno, ya le voy a decir qué pasa. El caso es que estos, ¿cómo se llama? Rasmus y Sara llegan al parque de diversiones, van a la montaña rusa, se sientan ahí, siguen hablando y como Sara dice que tiene razón, de que él nunca va a poder tocar, dijo, bueno, yo lo único que quería de César era un buen día, y terminar con un beso, pero si no me lo puedes dar, no sé qué, entonces se pone como que se va a tirar, y él la agarra por el vestido, entonces dice, no, no, podemos tener otros buenos días, y no sé qué, y tal, bueno, entonces al final la convence, y justo ahí llegan todos, Martin con el tipo malo y todo, no sé qué, y logran quitarle la pistola entre, entre Simón y Martin y Fy, y Martin lo termina matando de lo más fácil, y entonces, bueno, se juntan de nuevo y dicen, bueno, ya vamos a volver porque ahora yo estoy con Sara, y cuando vuelven, Martin discute con Simón de que ella le dice que no, que ya lo de él no puede, lo de ellos no puede ser, no pueden estar juntos, está, entonces se molesta y se va, entonces cuando llega al lugar donde están todos, donde estaban ellos antes, Patrick le muestra los videos, y le dice, ah, sí, bueno, vamos a tratar de ir donde, de donde eran los videos, para tratar de hacer eso, bueno, y los demás le dicen, no, nosotros estamos solos, y Patrick, ok, está bien, y se van ellos solos, así que bueno, vamos a ver si está separando el grupo otra vez, dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo, qué capítulos, de qué serie quieren que les comente, dejen su like y suscribanse, hasta luego.